Música Este es el estilo que está marcando la diferencia Este año La cuadrina de gritos Desde Guentara Música 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 Señora Lumarina, Juan Fernanda López Es del acuerdillo que marca la diferencia de años Desde Huétala Música Una vez más las palmas Gracias público presente Que se divierte con pan de la alegría Todo esto en honor al niño Jesús de Reyes Que espectacular tarde que tenemos en día de hoy